Saludos en esta hora, gracias, paz y misericordia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, como dicen las diferentes epístolas paulinas. La gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hora. Y me llama la atención aquí en Génesis 2, estoy aquí, dice Génesis 2, 22 dice Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Llama la atención, dice que de la costilla, porque la Biblia enseña de Adán, el primer hombre que fue creado por Dios, a su imagen y semejanza. Y Dios creó los animales, cada animal tenía su pareja, pero para Adán no se encontró pareja. Y entonces Dios dijo, le haré una ayuda idónea. Entonces hizo caer en un sueño profundo Adán y de su costilla salió. Entonces sacó, dice la palabra de Dios aquí en Génesis 2, 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Yo imagino a Adán cuando vio a Eva, lo más hermoso que él había visto. Estaba contento, tenía a su compañera. La verdad, mis amadas mujeres, nosotras fuimos creadas como compañeras. Una necesidad que tenía el hombre. Por eso fuimos nosotras creadas. Si tengo que enseñar lo que enseña la palabra, es así. Fuimos creadas y Dios sacó de la costilla de Adán, formó a Eva. Recuerden algo. Dios creó a Adán y a Eva para que señorease en el huerto del Edén. Dios no lo creó para que muriesen. Dios no nos creó para que enfermásemos. Dios lo creó en un periodo en la dispensación de la inocencia. Porque Adán y Eva no conocían el pecado. Pero entonces cuando Adán la vio, Adán le puso su nombre. Porque recuerden que Dios le había dicho a Adán, perdón, que le pusieran los nombres a los animales. Entonces él dijo, esta se llamará varona. Porque del varón fue tomada. Y hoy yo quiero hablarle a todos aquellos que andan patrocinando a Turrancia, por así decirlos, acerca del hombre y la mujer. La Biblia enseña que Dios creó a Adán y que Dios creó a Eva. Y cuando usted analiza los cuerpos de los dos géneros que existen, existen dos géneros, son dos cuerpos diferentes. Porque uno es complemento del otro. Porque Dios lo creó para la multiplicación de las especies. Y cuando vamos a ver los órganos reproductivos de cada uno, vemos sus miembros, sus genitales son diferentes. Uno complementa a lo otro. Y juntos son una potencia. Juntos cuando de verdad uno se casa. Y uno en el tiempo de Dios, claro que sí, se une, se entrega. De verdad que esto es algo especial, fenomenal. Las relaciones sexuales son parte del plan de Dios para la multiplicación de las especies. ¿Quién dijo que tener relaciones sexuales es pecado? Tener relaciones sexuales con tu esposo, habiéndote casado, allí está la bendición y el agrado de Dios. El problema es que hay que recordarles a todos que Dios creó a Adán y Eva para que señoreasen en el huerto de Lebe. Pero la Biblia dice que dio las reglas, porque Dios es un Dios de reglas, de normas. Así es Dios. No nos obliga a nada. No ha dado libre albedrío, que es la capacidad de cada uno de escoger lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto, tú puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la condición. Perfecto. Podía comer de todo, no tenía que trabajar, no había dolores en las preñeces. Pero la Biblia dice que la serpiente era astuta. Y Eva empezó a hablar con la serpiente. Hoy yo te digo, ten cuidado y piensa con quién estás hablando. ¿Qué es lo que estás escuchando? Aquel amigo que te dice sutilmente, vente, vente, vamos a ir a hacer una jugada. Tengo un amigo que quiere conocerte. Tú eres una mujer casada, un hombre casado. Ten cuidado con la serpiente que te está hablando. Aléjate de ella. No compartas con ella. Cierra los oídos a esas voces o a esas palabras nesas. Siempre va a haber alguien que te va a querer incitar a lo malo. De repente estás en un trabajo y te dice alguien, mira, si hacemos esto, podemos poner un sobreprecio. Y de esa forma lo que queda, lo agarramos para nosotros y dividimos half, como se dice allí, mitad y mitad. En inglés se me olvida la parte esa. Pero no caigas en ese juego. Ese es el diablo hablándote, haciéndote propuestas indecentes e indecorosas que darán al traste con lo que Dios tiene para ti. Eso fue lo que le pasó a Eva. Dice la Biblia que la serpiente era astuta y Eva empezó a hablar con la serpiente. Le dijo, con que Dios te ha dicho que no comieras del árbol de la ciencia al bien y del mal. Porque sabe bien Dios que el día que comieras serás como él. Entonces vemos que a Eva, lo que la serpiente le habló, a ella le fue como gustando. Cómo a veces uno se pone a pensar y uno no tiene idea de la dimensión de la maldad que existe en la tierra. Eso fue, imagínense, en el inicio. En el huerto se dio esa conversación. Y entonces Eva, lastimosamente, había sido escogida para ser compañera, para ser ayurideonía. Pero tristemente ella come del fruto que Dios había dicho que no comieras. Porque ciertamente el Señor le dijo, el día que comieras de él, morirás y no vivirás. Entonces le dio a su esposo. Qué pena. A veces seamos tropiezos para nuestros esposos. Y después de todo eso, recuerden que Dios es omnisciente. Todos lo saben. Dios se dio cuenta que ya habían pecado ambos. Y cuando Dios le pregunta a Adán, entonces Adán le contesta y le dice, la mujer que me diste, me dio de comer y yo comí. Yo pienso muy personalmente que si Adán no hubiese comido del fruto, me hubiera dicho que no. No, quizás Dios lo que hubiese hecho, eliminar a Eva y formar otra mujer, digo yo, analizando las cosas. Pero Adán amaba a Eva. Y la Biblia enseña que él comió sabiendo que le iba a fallar a Dios. Entonces ahí viene la decadencia del hombre y de la mujer. Mucha gente culpando a Dios de las cosas malas, de la maldad, de la enfermedad, de la muerte, de la violencia que existe en el mundo, de tanta corrupción, tanta bajeza, tanta depravación que existe hoy en día. Pero Dios no es culpable de eso. Dios creó a la mujer y al hombre, pero le dejó libre albedrío. Y Dios nos ha dejado libre albedrío a cada uno de nosotros para que nosotros escojamos qué vamos a hacer con el regalo de Dios que es la vida. Pero la Biblia entonces dice que Dios, ellos se dieron cuenta cuando comieron el fruto que estaban desnudos, buscaron, se escondieron de Dios porque estaban desnudos, se dieron cuenta. Sus ojos fueron abiertos a lo malo. De la inocencia llegó la conciencia. Y hoy todos somos conscientes y tenemos una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Entonces después de eso vienen las consecuencias del pecado. Porque todo pecado traerá consecuencias. Y a la serpiente le dicen que comería polvo y se arrastraría. Quiere decir que la serpiente anda abarguida. O sea, quizás como una un poquito más gruesa. Uno tiene que ir metiéndole mente a las cosas que dice la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar la palabra. Por causa del pecado, de la travesión, el Señor le dan las consecuencias a Eva. Le dicen, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa no era la voluntad de Dios. Eso vino como consecuencia al mal proceder de Eva. Le dice que tendrá dolor en las preñeces. A Adán le dice que comerá con el sudor de su frente. Y por eso que el hombre tiene que trabajar. La Biblia dice que el que no quiera trabajar, que no coma. El hombre tiene que trabajar. Y fueron lanzados del huerto y lo sacaron. Y Dios puso dos serafines con una espada allí que no podían volver a entrar. Porque habían caído de la gracia de Dios. Y el Señor dijo, ahora el hombre es como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fueron lanzados a la tierra. Ellos estaban en el huerto. Allá en el huerto estaban protegidos. Había provisión. No había enfermedad, no había llanto, no había muerte, no había maldad. Pero el diablo se viste como ángel de luz para engañar. Y hoy estamos en el 2020 y hay una lucha con lo de la ideología de género. Hay una lucha por querer meterse en esto de que no hay que enseñarle al niño o a la niña que es farón ni que es hembra. ¿Por qué querer dañar a los niños? No podemos meternos contra las inclinaciones sexuales que tenga alguien cuando ya es un adulto. Pero mientras que el niño es niño, hay que cuidarle su inocencia. Y hay dos cosas que no puede tapar nada. El hombre y las mujeres no son iguales. No son iguales. Dios nos ha dado a nosotras el privilegio. Para mí es el privilegio de poder llevar al bebé en nuestro vientre por nueve meses. Esa es una experiencia inolvidable. Es algo inigualable. El hombre no tiene el sistema reproductivo de la mujer. Y entonces lo que la Biblia dice es de ellos que han dejado las costumbres naturales por toda antinaturaleza. Y la Biblia habla de esto. Yo quiero recordarle lo que dijo Adán. Dice, su nombre será Varona porque del varón fue tomada. Varón y varona lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que al unirse llegara la multiplicación de las especies. Entonces, hoy en día, con la depravación, con la maldad, la depravación del hombre, esto de la ideología de género ha querido tomar fuerza. Pero yo quiero decirte a ti, mujer, el programa es Dios y la mujer. Y nosotros tenemos el privilegio de haber tenido el bebé nueve meses en nuestro vientre. De poder amamantarlo. Esa es otra bendición, ese vínculo que se forma entre el bebé y la mamá inigualable. Que usted cuide sus hijos. Si son varones, enséñele, corríjalo. Si son muchachitas, que son hembras, mujeres, niñas, enséñeles. Cuide sus entornos. Muchos muchachitos que hoy en día son homosexuales, fue porque fueron violados por alguien que era de su familia y abusó de ellos. Esto le crea resentimiento contra sus padres. Y más adelante, el diablo por ahí se mete, entra, y vemos entonces lo que hace el enemigo con una raíz de amargura. Igual, las muchachas también, cuando tienen una decepción muy fuerte, que un hombre les falló, los traicionó. Usted tiene que vigilar siempre las amistades de los niños chicos. Usted siempre tiene que estar allí pendiente. La voluntad de Dios no era esa. La Biblia habla, fíjense que la Biblia enseña, que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia que los afeminados no habla la palabra homosexuales, porque no me gusta decir nada que no esté en la palabra, sino dice, los que se echan con varones, ni los afeminados van a heredar el reino de los cielos. Dios es Dios santo. Y Dios te creó, mujer, y a ti varón, como complemento, al hombre le creó el complemento de su mujer, que al unirse, se multiplicaran. Esa es la razón del hombre y la mujer. Y está comprobado, dos hombres no pueden multiplicarse. Igual, dos mujeres tampoco pueden multiplicarse. Y ahí uno se da cuenta es como el diablo, el enemigo, quiere dañar lo más importante que Dios ha creado, la institución de la familia. Porque varón y hembra lo creó Dios, la multiplicación de las especies. Y estamos viendo que entonces los dos hombres quieren adoptar a niños. Las dos mujeres también quieren adoptar a niños. A veces alquilan hasta un vientre. Entonces, qué pena, qué pena. Y estamos en un tiempo en 2020 donde esto se ha propagado, gracias a Dios, acá en Panamá no tanto. Acá en Panamá todavía nuestra sociedad está bastante plantada en cuanto a esto. Y oramos a Dios para que no, aquí no se aprueben esas leyes. A favor del matrimonio entre personas de mismo género, a favor del aborto, a favor de tantas cosas que van en detrimento de la familia. Y hoy yo quiero decirte a ti que me estás escuchando. Siéntete contenta con lo que tú eres. Si eres varón, gloria a Dios. Y si eres mujer, también. Qué pena, que hay hombres que quieren ser mujeres. Y que hay mujeres que quieren ser hombres. Entonces ahí te das cuenta que detrás de todas estas cosas que hay, demonios, que quieren infiltrarse y aprovecharse de heridas para dañar lo más importante. Porque lo más importante para Dios es la familia. Así que hoy te dejo este video para que tú analices. Y que tú sepas que varón, que varona, lo hizo Dios. Dios le bendiga a todos. Les invito a suscribirse en el canal en YouTube. Que usted nos siga en nuestras redes sociales por el Facebook Dios y la Nueva. Dios los bendiga ricamente. Cuídense.